wow ahora te tomo curioso ¿eh? wtf es que tu estas?" no lo lo pido ¿Hä? ¿Fail? Ich glaube, weil hier drunter... Ja. Weil hier drunter lose ist, ey. So eine Scheiße. Ich gehe das zumachen. Wow. Guck euch das mal an. Geil. Funcioniert. Hol' ich die Steine. Sammle ich alles ein. Kann ich wieder ausmachen. Hä, die verschwinden ja. So eine Scheiße. Voller Bug. Ähm. So. So. y 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 Ok, una nueva llave necesidad. y y y y so jetzt brauche ich ein Weizen yo, super, fertig perfect lalalala so sammeln wir euch ein gut, 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 gut hallo hey, Kuh komm jetzt blöde Kuh geht doch, wenigstens ist eine die mitkommt hier müssen wir rein oh, jetzt habe ich hier komm her einen Sound brauch ich noch äh, einen Sound drop, 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 drop ab Więc ¿Dónde está? ¿Y lo hacen de la vida? ¿Este o lo? ¡Ah! 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 ¡Ahí, qué lejos es esto! ¡Este es muy lindo! ¡Heehé! ¡Han aquí un Babycú! ¡Eine Babycú! ¡Soo! ehm, ja Pfeil ok, ich hab schon keinen klaren Kopf mehr ich glaub ich mach jetzt Aufnahmepause wir sehen uns dann demnächst ich schau mal kurz boah, 22 Minuten also 2 Stunden 40 Minuten aufgenommen heftig na gut, bis denn, tschüss schau mal kurz